Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. El mundo lo entenderá ahora. Podrá transformarse sin ningún límite. Múltiple, solo en fines. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Un individuo con personalidad múltiple. ¿Qué ha pasado? Podrá transformarse sin ningún límite. Perdone, señor, se ha equivocado de coche. El mundo lo entenderá ahora. ¡Abre la puerta! Tiene que haber límites en las transformaciones de un ser humano. Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. Múltiple, 27 de enero en fines. Perdone, señor, se ha equivocado de coche. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. Me llamo Hedwig. ¿Puedes ayudarnos? Mi habitación tiene una ventana. ¿Ahora está cerrada? ¿Ahora está abierta? ¿Creías que era una ventana de verdad? Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. Múltiple, 27 de enero en fines. ¿Está en esa habitación? ¡Estamos aquí! ¡Socorro! ¡Estamos aquí dentro! ¿Tenís cuentas hay ahí? No, 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 no entres ahí. ¡No entres! No os preocupéis. Hablaré con él. A mí suele hacerme caso. No está bien. Sabe por qué estáis aquí. Pero no se le permite tocaros. Y lo sabe. Me llamo Hedwig. Tengo calcetinas rojas. Ya se ha puesto en marcha. ¿Qué? ¿Qué? Ya se ha puesto en marcha. ¿Quién? Alguien viene a por vosotras. Y no os va a gustar. Hacéis mucho ruido cuando dormís. Sí. No puedo deciros nada. Pero ha hecho cosas horribles a la gente y ha dado cosas horribles a vosotras. ¿Con quién estoy hablando ahora mismo? Doctora Fletcher. Soy Barry. ¿No pareces Barry? Barry es un líder extrovertido. Sí lo soy. Voy a formular una hipótesis basada en la descripción de las 23 identidades que viven en el cuerpo de Kevin que obtuve de Barry. Creo que estoy hablando con Dennis. Tengo la esperanza de que nos conozcamos por fin. Lo he adivinado porque has ordenado dos veces el plato con los bombones y sé que tienes trastorno obsesivo compulsivo. Ya veo. Entiendo. Muy lista. Muy astuta, pero no. No soy Dennis. Patricia y tú habéis sido apartados de la luz desde hace bastante tiempo. Principalmente, diría, por vuestras creencias. Patricia y Dennis son muy inestables. No soy Dennis. ¿Han asumido el mando, ellos dos? Por favor, créame. Soy Barry. Perdón, señor. Se ha equivocado de coche. Me has escrito pidiéndome cita dos días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Hay una flor en cada almohada, en el baño, como si le importásemos. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Tocame dentro! No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe. Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos. ¿Cuántos años tienes? Nueve. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir. Pero qué lista eres. Hedwig, ¿puedes ayudarnos? Vale. Mi habitación tiene una ventana. ¿Puedes enseñárnosla? ¿Enseñárnosla? Es esta. Ahora está cerrada. Ahora está abierta. ¿Creías que era una ventana de verdad? ¿Para escaparos? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti. ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro? Que podrá transformarse sin ningún límite. Esta es una noche sagrada. Estaréis ante la presencia de algo más grande. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. Alguien viene a por vosotras y no os va a gustar. Soy James McAvoy y jugo a Dennis. Perdón, señor. Se ha equivocado de coche. Y Barry. Y Patricia. Creo que voy a poneros una bonita flor en el pelo. Y Hedwig. Me llamo Hedwig. Tengo calcetines de ojos. Orwell. Jade. Espera, espera, espera. No, 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 no lo hagas, no lo hagas. No soporta la realidad. Having to play all of those characters, sometimes in the same shot, kind of really messes with the audience as much as it messes with the actors playing the parts because it has been nuts making this film. I said to Knight, what is the character's name? And he said, well, I don't want to tell you. And I said, why not? And he said, I can't tell you that. Just read the script. And he was like, what? He didn't understand what I was saying because it was like, we're supposed to point out every other character in the script and say, you're playing this, you're playing this, you're playing this. Got through the first 10 pages and I was like, what is this? And then the next 10 pages, it was a different, what is that? And then the next 10 pages was a completely different, oh, it's this. I think that's the joy of what Knight does so well is that he keeps an audience on their toes trying to figure out what kind of film are we watching? Are we watching a thriller? Are we watching a supernatural? Are we watching a horror movie? What are we watching? Creo que voy a poneros una bonita flor en el pelo. It has been nuts making this film. Creo que te había perdido. Me has escrito pidiéndome cita dos días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Hay una flor en cada almohada en el baño, como si le importásemos. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Sólo aquí dentro! No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe. Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos. ¿Cuántos años tienes? Nueve. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir. Pero qué lista eres. Hedwig, ¿puedes ayudarnos? Vale. Mi habitación tiene una ventana. ¿Puedes enseñárnosla? ¿Enseñárnosla? Es esta. Ahora está cerrada. Ahora está abierta. ¿Creías que era una ventana de verdad? ¿Para escaparos? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti. ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro? Que podrá transformarse sin ningún límite. Esta es una noche sagrada. Estaréis ante la presencia de algo más grande. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. La bestia es real. La bestia es real. Gracias por ver el video.